Bienvenido a un nuevo video del canal, pero antes de comenzar con el video, le quiero recomendar esta aplicación de televisión dominicana para que se la descarguen totalmente gratis. Boogilokis TV, la televisión en tu móvil. El link estará en la descripción del video. Ahora sí, vámonos con las informaciones. El Alfa el Jefe lo vuelve a hacer y continúa arrasando con todo. Esta vez será presentador de Premio Juventud. Esta información la compartieron los organizadores de la premación a través de sus redes sociales en la que indican que el intérprete dominicano es el más solicitado por el público. Oigan, el más solicitado por el público. ¿Saben qué esto quiere decir? Quiere decir que el Alfa el Jefe puede ser el primer dembocero en ganarse un Premio Juventud. Ay, ay, ay. Grande Liga el Alfa el Jefe. Mientras los otros artistas dominicanos se concentran en tiradera entre ellos, el Alfa el Jefe está viajando para otro país. ¿Saben para dónde? Para Singapur el Alfa ataca. El Alfa el Jefe está compitiendo en la categoría Nueva Generación Maculina, Mejor Artista Maculino, con Mike Tower, Raúl Alejandro, Lunay y Jay Cortés. El Alfa también compartiría escenarios con otras dominicanas como la presentadora Francica Lachaper, la joven actriz Julissa Calderón y detrás de cámara Amara la Negra. Si tú eres artista y quieres tener éxito como el Alfa, pues haz lo que él hace. El Alfa está pegado mundialmente actualmente. Pero ¿qué él hace? Está metido en un estudio siempre. En la última publicación que hizo el Alfa el Jefe en Instagram, podemos ver que él está metido en un estudio grabado de cabeza. Está pegado, está sonando, pero él no se descuida porque si él se duerme, ahí dice, ah, yo estoy pegado, yo estoy el mejor que está sonando con Singapur. Singapur, dos o tres semanas más, ya no suena. El Alfa ya nadie se acuerda de él, pero mentira, él está en el estudio sacando otra. Él como que quita a Singapur y dice, aprueben esta obra, ¿le gusta? Sí, ¿no le gusta? Vamos a tirarle esta otra. Nunca se para de trabajar y por eso que le grande. Ya sabes, suscríbete a este canal y dale a la campanita para que te mantenga informado. Recuerda que somos Boogie Lockies TV, la televisión en YouTube. Y también tenemos un app para ver televisión llamada Boogie Lockies TV.